¡Viva Chafik! Compañeros y compañeras, pueblo salvadoreño, todo y todas, buenas tardes. Gracias, quiero saludar, quiero saludar especialmente al embajador de Cuba y a la delegación cubana que se encuentran aquí con nosotros en la tribuna. Un saludo muy especial porque resulta que si Chafik estuviera aquí, lo saludara él personalmente. Así que bienvenido a El Salvador, no gay. Un aplauso por favor. Compañeros Chafik, estamos aquí nuevamente reunidos, nuestro partido, nuestro pueblo, y por qué no decirlo, nuestro pueblo rojo, cachimbón, como a vos te gustaba decir, que se volcó precisamente hace cuatro años. Chafik, se encuentran aquí compañeros y compañeras luchadores, antiguos luchadores y nuevos luchadores, por su edad, que vienen de todos los rincones del país, representando a sus municipios, a sus cantones, de los comités de base del FMLN, compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sociales, y compañeros y compañeras que sin pertenecer a ningún comité de base, se mantienen unidos a la red, a este movimiento de femenilista a nivel nacional. Chafik, aquí hay una parte de ese torrente contigo. Un aplauso, por favor, para este pueblo. Primero quiero decirte, camarada Chafik, que ganamos el 15 de marzo, que recuerdo que en enero del año pasado nosotros te dijimos que íbamos a pelear hasta lo último por ganar el Ejecutivo. que íbamos a pelear y que no nos íbamos a dejar doblegar por ningún mal sabor de garganta porque habíamos perdido lo cual no era sencillo aceptar que habíamos perdido la alcaldía de San Salvador pero que nos íbamos a recuperar y que así como vos nos habías enseñado pues hombre íbamos a pelear como gatos panza arriba para echar arena del gobierno y así fue. El 15 de marzo el pueblo ayudado por nosotros echó arena del gobierno. compañeros y compañeras presentes aquí en la plaza quiero disculparme aquí en realidad hubo un error que quiero corregir en este momento está aquí en la tribuna el compañero revolucionario costarricense diputado del parlamento de costa rica el compañero luis merino que por favor les pido a ustedes gran amigo de chafik muy amigo de chafik que se encuentra aquí hermano hermano y precisamente después de mi intervención tenemos otras intervenciones y hay un nuevo elemento después de que la compañera norma represente a los 35 diputados y diputadas y que el compañero roger blandino represente a los 96 alcaldes y alcaldesas del fmdn la compañera nidia díaz represente a los 9 diputados del parlacen del fmdn viene e intervendrá el compañero vicepresidente de la república salvador sánchez serén nuestro querido leonel chafik nuestro querido leonel que además de ser vicepresidente es además ministro de educación ad honorem como dicen y que hay que decirlo porque no cobra nada por ser ministro de educación así que tenemos por primera vez en la historia nuestra a un miembro de la dirección precisamente del ejecutivo aquí en esta tribuna como militante del frente también quiero sí el próximo también también compañeros también quiero compartir que precisamente chafik debe de saber que precisamente el día de ayer tomó posesión nuevamente Evo Morales Evo Morales en Bolivia y aunque hace ese recuerdo de esas fechas lo cierto es que para vos chafik había reconocido en ese proceso boliviano había reconocido que algo especial estaba pasando en ese país y así lo es y así lo va a ser así que estimado compañero estimado camarada lo que quiero yo como coordinador general del partido a nombre de la dirección del frente introduciendo algunos elementos y rápidamente decir algunas cosas primero primero chafik sacamos arena del gobierno central y nos proponemos que para siempre es decir arena debemos sacarlo para siempre del gobierno central y ese es propósito de nuestro partido segundo que has disminuido de una forma sensible la incidencia del poder oligárquico en la toma de decisiones del gobierno y del estado y aunque patalearon gritaron e hicieron todo lo que pudieron hacer se aprobó una reforma fiscal que de alguna manera va a aliviar un poco las desigualdades imperantes en nuestro país